Quizá hayas oído la expresión de que la vida empieza a los 40 años. Pero, ¿y si la vida empieza a los 65? Esta es la increíble historia de Takeshima Mika, una ama de casa japonesa que se sentía infeliz con su vida y decidió hacer algo al respecto. Seguiremos su increíble transformación y también compartiremos algunos de sus secretos. Japón tiene una población que envejece rápido. El país se enfrenta a muchos retos, por lo que cualquier cosa que inspire a la gente a salir supone una contribución positiva. Eso es lo que ocurrió cuando Takeshima apareció como una estrella inspiradora. A sus 65 años, Takeshima se dedicaba a tareas domésticas. Su rutina diaria era monótona. Su cuerpo envejecido afectaba la facilidad con la que podía trabajar, pero eso era normal, o eso pensaba. Ella nunca fue obesa, pero no negaba que tuviese sobrepeso y que eso contribuía a que se sintiera fatigada y con poca alegría. Tuvo una discusión con su marido por su peso, pero al cabo de un tiempo supo que él tenía razón y que tenía que tomar las riendas de su vida. Takeshima decidió inscribirse en un gimnasio. El ejercicio iba a tal ritmo que ella no fue capaz de seguir. Observó lo que hacían los demás y luego siguió el ejemplo. Su forma física y su fuerza empezaron a crecer y con el tiempo pudo soportar ejercicios más extenuantes. Sin embargo, no fue un camino fácil. A través de la perseverancia, lo que más sorprendió a Takeshima fue la cantidad de diversión que estaba teniendo. Su objetivo inicial era reducir el tamaño de su trasero. Cuando empezó a conseguirlo, amplió sus objetivos. Ahora quería ver cómo se vería con unos hombros más anchos y una cintura reducida. Esta mujer se obsesionó un poco con el ejercicio. Durante los siguientes cinco años, Takeshima perdería 15 kilogramos. Esto mejoró su salud y su movilidad. Se sentía muy bien y poco a poco fue desarrollando músculos muy fuertes. No solo se sentía bien, sino que estaba en excelente forma y la gente no podía dejar de notar esta transformación. Takeshima se dio cuenta de que tenía que encontrar una forma de incorporar el ejercicio a su rutina diaria. Aunque era fácil elaborar objetivos detallados, no serviría de nada si no ponía en práctica ese plan de manera estricta. Cuando una persona hace algo que no espera de su edad, suele atraer la atención de los medios de comunicación. Esto es lo que le ocurrió a Takeshima. No solo inspiró a las personas mayores, sino que también se convirtió en una fuente de inspiración para las mujeres más jóvenes que luchaban por encontrar tiempo para hacer ejercicio. Las cadenas de televisión y las revistas empezaron a hablar de ella. ¿Cuándo fue la última vez que intentaste hacer algo nuevo y desafiante en tu vida? Solo puedes sentir admiración por Takeshima. Ella aprendió a nadar a los 70 años. La natación es un tipo de entrenamiento corporal excelente y ella quería aprovechar todos sus beneficios. Era una mujer con una misión, demostrar al mundo que la edad no es más que un número. El tipo de persona que era Takeshima siempre la inspiró a ir más allá y ver hasta dónde podía llegar. A la edad de 79 años, se puso en manos de un entrenador personal para que le ayudara a avanzar en su camino hacia el fitness. Esta fue una excelente decisión. Durante esta época de su vida, descubrió que podía motivar a la gente y darles buenos consejos. Se sintió atraída, sobre todo, por los principiantes y descubrió que tenía buenas habilidades para hablar en público. Esto le permitió desarrollar su programa de entrenamiento personal y también empezar a dar clases en gimnasios y residencias de ancianos. Comprendió lo que se siente al envejecer y debilitarse y lo difícil que es empezar a hacer ejercicio cuando no se ha sido deportista toda la vida. Sin embargo, quería compartir lo mucho que aumentó su calidad de vida desde que perdió peso y empezó a hacer ejercicio. ¿Cómo incorporaba Takishima el ejercicio a su rutina diaria? Esta increíble mujer se levantaba a las 3 de la mañana para salir a correr y caminar. Caminaba 4 kilómetros y además trotaba 3 kilómetros. También incluía una caminata de 1 kilómetro hacia atrás. Después de un entrenamiento intensivo por la tarde, podía dar por terminado el día. Takishima solo puede dormir 4 horas por la noche y suele irse a la cama sobre las 11 de la noche. Otra cosa que Takishima jura es sentarse siempre erguida cuando se permite ver la televisión. Cuando va al baño, camina de puntillas como rutina de ejercicio adicional. Ha incorporado el ejercicio a su estilo de vida. ¿Qué beneficios tuvo esta rutina de ejercicios? No solo mejoró su salud en general, sino que las llagas de su cuerpo desaparecieron. La salud de su corazón mejoró y tiene mucha más energía. Su vida cambió y pasó de ser un mero trámite a estar entusiasmada por levantarse e inspirar a otras personas a ser sanas y felices. Seamos sinceros. ¿Cuántas personas de 91 años conoces que pueden hacer los splits con el torso tocando el suelo? Takishima confía en que podría vivir más de un siglo, ahora que está sana y mantiene el ejercicio. Lo más probable es que te preguntes qué tipo de dieta sigue. Después de correr por la mañana, toma un desayuno abundante y equilibrado que suele consistir en alimentos fermentados con proteínas como judías, yogur, pescado, huevos y algunas verduras. El almuerzo suele ser solo un plátano, pero por la noche insiste en sus dos vasos de vino tinto y una comida precocinada. Uno de sus caprichos favoritos son los pasteles de arroz rellenos de pasta de judías dulces. También se asegura de tomar una dosis diaria de natto, un plato tradicional japonés de soya fermentada para aportar suficiente vitamina K2. Esto es para promover la salud de su piel y sus huesos. Esta mujer de 91 años es más que una inspiración. Puede levantar una barra de 20 kilogramos con facilidad y es fuerte para su edad. Como la mayoría de nosotros, la pandemia provocó algunos cambios en su vida. Cuando Takishima ya no pudo realizar entrenamientos presenciales, decidió elaborar unos videos con su rutina de ejercicios. No solo la mantuvo en forma, sino que también ayudó a otras personas que estaban confinadas en casa a seguir ejercitándose. Takishima ha empezado a estudiar inglés durante unas horas al día en la comodidad de su casa. Cuando la pandemia le vuelva a permitir viajar, quiere ir al extranjero para inspirar a la gente de fuera de Japón. Pasando de ser una ama de casa envejecida y pasiva, se ha convertido en algo más que una inspiración. Se ha convertido en un modelo para miles de personas mayores en Japón. Además, ha inspirado a los más jóvenes a tomar las riendas de su situación vital y a poner en prácticas medidas para mejorar su salud y su estado de ánimo y empezar a disfrutar de la vida al máximo. Le satisface motivar a los demás para que avancen en la vida. Por desgracia, a pesar de su éxito y como muchas otras mujeres, sigue teniendo que hacer algunas tareas domésticas a diario. La fama no la ha eximido de esa parte monótona de la vida. Takishima se ha convertido casi en un símbolo del renacimiento de la nación de Japón. Su ejemplo ha inspirado a miles de ancianos japoneses a ir al gimnasio. Es casi imposible no sentirse inspirado por la capacidad de perseverancia y las ganas de vivir de Takishima. Cuéntame si te ha convencido para empezar una rutina de ejercicios y cuidar de tu salud personal. ¿Te ha inspirado a pensar que la edad es solo un número? Gracias por vernos y hasta la próxima. Mantente a salvo.